Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Live. Nos encontramos en Venezuela, en el Parque Nacional Guaraira Repano, en el poblado de Galipán, en una posada de ensueño. Se llama La Placita, con Z, a propósito, y me acompaña su chef, Leonardo Quintero, que nos ha preparado un postre para darnos un gusto saludable. Quisiera saber si le pusiste un nombre, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, es un postre a base de guanábana, su nombre es Delicia de Guanábana. Se ve como una delicia. ¿Puedes describir el proceso de elaboración, los ingredientes? Sí, sí, claro. Bueno, es guanábana muy fresca, sin cocinar, lo que tenemos que es desemillarla. Solamente usamos la pulpa de la fruta como tal y le colocamos un poco de yogur. Ok. Y en este caso, para darle algo dulzor, le colocamos crema inglesa. Una crema a base de yemas de huevo, un poco de leche y azúcar. Eso, hicimos la crema, la pulpa de la fruta, el yogur, unimos todo y hicimos la copa, la delicia de guanábana. Y le colocamos ese crocante con esas almendras fileteadas, las tostamos y se los colocamos arriba. Para darle ese toque crocante. Porque además está demostrado que científicamente el ser humano se llena de placer con todo lo que muerden y cruje. Sí, claro. O sea, realmente es placentero para nosotros. Sí, claro. A ver, como ustedes verán, un postre espectacular, súper sencillo de preparar, nada complicado y además basado en fruta. O sea, básicamente el único toque que pudiéramos decir, que añade un poquitico de grasa es la crema. Es la crema. Pero hasta allí. Sí, hasta allí. No tiene más nada. No tiene más nada. Solamente la fruta y el yogur. Bueno, eso es para que sepan que también pueden darse gustos y pausas saludables. Recuerden que somos 70% de lo que comemos, 30% de lo que nos ejercitamos. Así que depende de nosotros. En el lugar en el que nos encontremos, sea en casa o fuera de ella, una alternativa rica y que divierta al mismo tiempo el paladar sin cargarnos de calorías vacías. Siempre podemos nutrir nuestro cuerpo. Y las frutas son un excelente carbohidrato porque nos llenan de vitamina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero volver muy pronto, Leonardo. Claro que sí. Sigan ustedes con más para su vida. Gracias.